Escaparme siempre del dolor Demasiado pedir que sigamos en esta hipocresía Cuánto tiempo has podido vivir en el abismo de ti Pero no hayas preso miedo Te has robado el corazón Y no me queda nada más Sin mi vida Prefiero ser el perdedor Te has robado el corazón Y no me queda nada más Y no me queda nada más Ya no puedo seguir resistiendo a esa extraña sensación No me queda nada más Y 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 no me queda nada más No me queda nada más Y no me queda nada más